Noticia de última hora, mexicanos y mexicanas. La presidenta electa Claudia Sheinbaum acaba de anunciar hace unos minutos el gabinete presidencial. Aquí los tienen en su pantalla. Bueno, vamos a ver quiénes son mexicanos y mexicanas. Pero antes, vean, así estaba la gente de entusiasmada, los medios de comunicación preparados para esta noticia. Se llevó, les digo, hace algunos minutos. Había mucha gente entusiasmada porque ya la cuarta transformación continúa esta cuarta transformación con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlos nombre por nombre, como dijo la presidenta electa. Inicio leyendo sus nombres y sus currículums. Marcelo Ebrard Casahubón, secretario de Economía. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con una especialidad en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París, Francia. Ustedes saben, fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta junio del 2023. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2006 al 2012 y durante 2009 presidió el Consejo Mundial de Alcaldes para la Acción Climática. Se desempeñó también como secretario de Desarrollo Social con el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y secretario de Seguridad Pública. Tiene una amplia experiencia, estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe y además el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto de desarrollo económico. Marcelo está convencido de ello y estoy segura que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto un proyecto de prosperidad compartida. Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es licenciada, maestra y doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California. Tiene doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Saben que del 2018 al 2023 fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, fue secretaria ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior de México, ECOES, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y además fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia. También es un honor que Rosaura nos acompañe en esta secretaría y además tiene una tarea adicional. Ella va a hacer el proyecto de las universidades nacionales Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Él será secretario de Relaciones Exteriores. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota, realizó una residencia en psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, tiene 20 doctorados honoris causa, entre ellos por las universidades de Alcalá de Henares de España, Montreal en Canadá, Universidad Estatal de Arizona, Nacional de Colombia y La Habana, entre otros. Y es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2018 al 2023 fue embajador de México ante las Naciones Unidas, por supuesto rector de la máxima casa de estudios de 1999 a 2007, y dentro de la UNAM ocupó distintos cargos, entre ellos también director de la Facultad de Medicina. Se ha desempeñado como asesor del PNUD, fungió como secretario de Salud, vicepresidente de la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra y presidente de ONU-CIDA. Es miembro de varias sociedades científicas, ha sido presidente también de la Academia Mexicana de la Ciencia y de la Academia Nacional de Medicina. Por su trayectoria destacada, también es Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es un honor también que quien nos acompañó como coordinador de Diálogos por la Transformación, sea parte del gabinete, como secretario de Relaciones Exteriores, y por supuesto con los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior. Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es licenciada en Biología. Su origen es justamente los temas ambientales. Tiene estudios de maestría en Ecología por la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración Pública por Harvard. Tiene tres doctorados honoris causa por la Universidad de Otlo, la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 3 de julio de 2023 y hasta el 30 de septiembre ella va a seguir fungiendo como secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue embajadora de México en la República de Chile. Fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de 2008 a 2022. Fue jefa y vicejefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas, coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora del proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En México también se desempeñó como subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos y es autora de diversas publicaciones. Es un honor también que Alicia Bárcenas, que tiene un reconocimiento nacional e internacional, haya aceptado ser parte de nuestro gabinete como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdeguez Sacristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es licenciado en Ciencias de la Agricultura por la Universidad de Arizona, cuenta con una maestría en Ciencias de Agronomía, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wellington en Holanda, participó en el Grupo de Diálogos por la Transformación y coordinó el Eje de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria. Él ha estado en contacto con campesinos, organizaciones, desarrollando nuestro programa, que parte del programa que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuenta con una amplia trayectoria en la promoción del desarrollo agrícola en México, en América Latina y el Caribe. Fungió hasta agosto de 2022 como subdirector general y representante regional de la FAO de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Entre 2004 y 2011 fue miembro y presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo. Es un convencido de sin maíz no hay país y que no debe haber maíz transgénico en México. Fue coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo con Cohesión Territorial que reúne a la fecha 12 proyectos y programas de investigación aplicada, asesoría a gobiernos y desarrollo de capacidades en 11 países de América Latina. Tiene una vasta trayectoria en estos temas y conoce como pocos el campo y el desarrollo rural en nuestro país. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica. En noviembre de 2018 fue nombrada titular de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y al transformarse en Fiscalía General asumió el cargo de enero de 2020 a enero de 2024. Siempre lo he dicho, Ernestina es quizá la mejor fiscal que haya habido en nuestro país, no solamente como fiscal estatal, no solamente en apoyo a las mujeres, en contra de la corrupción y también gracias a ella se lograron los índices de disminución de la impunidad en nuestra Ciudad de México. Ella es senadora electa por la Ciudad de México, fundó diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. Como funcionaria pública ha desempeñado diversos cargos y en su trayectoria legislativa fue diputada local en la legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Como ven, son mujeres y hombres de primera. Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. El próximo jueves presentaremos a otras seis personas como parte de nuestro gabinete. Y le he pedido a Marcelo Ebrard que nos dirija unas palabras ante todas y todos ustedes y realmente vamos a cumplirle al pueblo de México y vamos a avanzar en el desarrollo con justicia y bienestar para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta Electa, compañeras y compañeros del próximo gabinete, distinguidas, distinguidos invitados, señoras, señores de los medios de comunicación. Bueno, es un honor, un privilegio el día de hoy estar aquí. Gracias por su confianza, doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México. Consolidar la cuarta transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable y la encomienda es entonces pues sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. En el caso de su servidor que estará en la Secretaría de Economía, pues la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto. México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos la cuarta transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Se dice rápido. Los mejores resultados económicos del país en los últimos 50, 60 años. Tenemos por otro lado todas las posibilidades que nos dan los acuerdos comerciales que tenemos, el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América. Ojo. Vendrá la renovación del tratado que tenemos tanto con Estados Unidos y Canadá, otra de las tareas que deberemos conducir para cumplir las instrucciones de la doctora Sheinbaum. Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país. Entonces, traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida. Así es, mexicanos y mexicanas. Pues es una continuación de la cuarta transformación y este anuncio pues obviamente ha llevado a que el peso se evalúe nuevamente. Esta devaluación que estaba en estos días, toda esta semana desde que fueron las elecciones que empezaron a asustar a los inversionistas aquí los de derecha, los del PRIAN. Y que no, esto de que Morena haya obtenido la mayoría y vaya a ser la reforma al Poder Judicial va a espantar a los inversionistas porque se va a convertir en un comunismo, en un socialismo que estas inversiones las van a expropiar. Pero bueno, ¿cómo vieron? Este anuncio ya, fíjense, así se evalúa más el peso mexicano, está estable y esto trae tranquilidad a los inversionistas, a todos los que van a querer meter dinero aquí en México. Dice, el peso se aprecia más de 10 centavos frente al dólar tras el nombramiento del primer tramo del gabinete legal de Claudia Sheinbaum. Los mercados aplauden. Esto hay que mostrárselos a los de a los de la derecha mexicanos y mexicanas para que les arda porque ellos ellos lo que quieren es ver el país arder, literal, no importa, no importa a los mexicanos, ellos quieren que que le vaya mal al gobierno para poder decir que ellos tienen la razón, no importa que se queman todos, para ellos poder tener la razón. Bueno, ahorita están completamente equivocados. Y bueno, aquí está el gabinete, ya lo escucharon ustedes y todos muy buenos mexicanos y lo que me gustó es que los reacomodó donde deben de ser. Por ejemplo, Alicia Bárcena es bióloga, bueno, pues está en la Semarnat. Julio Verdegue, lo que escuché es que va a estar en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Pública. Lo que me gustó que dijo la presidenta es de que no va a permitir que entre el maíz transgénico, o sea, tirándole un mensaje al gobierno de Estados Unidos de que no mira. Yo voy a ser igual o más fuerte que el presidente AMLO en la cuestión de la defensa por la soberanía y todos aquí en el gabinete, todos, Marcelo Ebrard, Rosa Ruiz, por ejemplo, yo no sé por qué este odio contra Marcelo Ebrard, así se las pongo fáciles, si fuera un traidor, ¿por qué Claudia la pondría aquí? Pues no, no tiene nada que ver. Ni Claudia ni el presidente le dijeron traidor, al contrario, miren, él se puso, se enfiló, cerró las filas y se puso a favor de Claudia y miren, ya tiene parte de su gabinete, es lo que les digo, si fuera un traidor no estaría aquí en pocas palabras. Bueno, esto es lo que me gustó, dice, aquí nadando en las lágrimas rachas, o sea, después de esta, de este anuncio de, de la presidenta electa por el gabinete de la próxima administración, dice, ¿qué perfilazo los primeros integrantes del gabinete de Claudia? La oposición, pues llorando y llorando. Recuerden, estos son los primeros seis, para la otra semana siguen los otros seis, los de seguridad. Y pues, como esto es parte de la economía, ayer la presidenta electa tuvo una reunión con los machuchones. ¿Qué dijeron los machuchones, los empresarios mexicanos de Claudia? Don Armando, ¿cómo vio el mensaje de la virtual presidenta? Muy constructivo, con parte de la preocupación de crear confianza y crear prosperidad. ¿Les da confianza este mensaje? Sí, ayuda importantemente. Muchas gracias. Confianza y seguridad y todos, todos por igual dijeron el mismo mensaje. Y fíjense, acá está otra, otra parte de esta reunión que tuvo la presidenta electa con los empresarios mexicanos. Dice, los verdaderos ricos, felices con Claudio. Los pen, Ejos, ya saben qué dice, se creen ricos con ella. El mundo al revés. México tiene presidenta. Y fíjense, este detalle me gustó porque no sé si vieron los resultados de las elecciones de la presidencia. Muchos ricos votaron por Claudia Sheinbaum. Mucha clase media, media alta, votaron por Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es que hay buen mensaje, hay seguridad, hay bienestar y las cosas van a seguir igual o mejores con la presidenta electa y sobre todo porque va a continuar la cuarta transformación. A todos les ha ido bien. A los, a los mexicanos de mero abajo, a los mexicanos de clase media, a los mexicanos de clase alta y a los más ricos. Con este gobierno les ha ido muy bien. Entonces, no tienen por qué asustar, sobre todo por lo de la, lo del poder judicial, lo de la reforma al poder judicial que ya va. Ya se hizo la encuesta y ya se va Norma Piña. Pero esto va a dar tranquilidad a los mercados por estos, este primer anuncio del gabinete mexicanos y mexicanas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven este anuncio? Déjenme sus comentarios. Los leo rápidamente antes de, de irnos. Jorge Humberto Vela. No, Marcelo Ebrard, muy envidioso. Bueno, se respeta tu comentario. Para mi parte, fue uno de los, de los integrantes que estuvieron con el presidente AMLO muy, muy valiosos. Canciller, el super canciller le decían, Mr. Palomino, recuerden la táctica de Estados Unidos, dale estudios y trabajarán para ti. eso sí, hay que tenerlo muy importante. Escuchamos que todos tienen hasta uno por ahí, escuché que hasta 30 doctorados honoris causa, todos con muchos estudios ahí en Estados Unidos, hay que tenerlos bien vigilados. Se ve que todos están a favor de México, pero sí, hay que tener ese punto importante de Mr. Palomino y del presidente AMLO lo ha mencionado. ¿Cuál fue la estrategia de, eh, de Estados Unidos con México? dijo, pues ya no hay necesidad de invadirlos, solamente hay que meternos, hay que meterlos a nuestras universidades y ellos solitos van a trabajar para nosotros. ¿Qué pasó con todos los presidentes neoliberales? Eh, ¿qué decían de Salinas? Hombre, ese tiene doctorado en Harvard. Pues sí, doctorado en Harvard y todo, pero ¿cómo nos dejó el país? Y así muchos, Cedillo, creo ellos son los más así en la cuestión de, de, de títulos más importantes, ¿no? Y era lo que lo ponían así que de una forma para presumir, de que miren, ellos tienen doctorado en Harvard, pues sí, doctorado en Harvard, pero bien que se, se fregó el país, se robó el dinero, entonces eso no tiene nada que ver. Por eso, lo que me gusta el presidente AMLO que a pesar de que los pocos estudios que tenga él, con que sean firmes en defender México, eso es lo importante. Claro, también sí ayuda a que tengas más estudios, pero hay que ver los resultados, hay que ver tu historial, entonces eso hay que tenerlo muy importante justamente como dijo Mr. Palomino. Ricardo Ferrusca, Marcelo ya falló, ¿cómo? Ricardo Ferruca lo puede volver a hacer, hay que estarlos checando a todos, a todos hay que estarlos checando. Verónica de los Santos, Marcelo Ebrard es un traicionero al lado de Claudia, pues si fuera traicionero, Claudia no lo tendría ahí, para mi punto de vista, ¿verdad? Mr. Palomino, no creo que Marcelo sea traidor, yo creo que fue por las elecciones y en caso de que sea traidor, es mejor tenerlo corto que lejos. Jenny Castro, saludos, Catrin, muchas gracias por tu información, igualmente muchas gracias Jenny por estar viendo lo que publicamos, Ricardo Ferruca, no creo que sea traidor, lo que pasa es que lo tentó el poder. Mr. Palomino, pura, puro México, raza, Jenny Castro, pues vamos a ver cómo es que se desarrolla ese Ebrard, y no solamente Ebrard, todos, hay que checarlos a todos, fíjense, alguien que le gusta a Marcelo Ebrard, hay que revisarlos a todos, no solamente a él, a todos, porque no vaya a ser, no vaya a ser mexicanos y mexicanas, pero si esto da confianza en los mercados, ya lo vimos, el peso está parejito, ni para arriba ni para abajo, pero como va la tendencia, va hacia abajo, miren aquí se los muestro nuevamente, esto es el día de hoy, rápidamente, esto hay que ponérselos en la cara a los de la derecha, para que sigan llorando con esas lágrimas de marea rosa, bueno, espero que les haya gustado esta información, mexicanas y mexicanas, compártanlo, es muy importante que tengan excelente día, y nos vemos al rato, saludos.